Y bueno, y saludo a nuestro querido amigo, el doctor Ramón Ojeda, que la verdad es incansable, no se queda quieto en ningún lugar, anda de aquí para allá, pero pues casi casi podemos decir que más que la Ciudad de México, Los Cabos es su base, aunque se le está peleando con la Ciudad de México, las conferencias, recientemente estuvo ofreciendo conferencias sobre las pinturas rupestres, nuevamente aquí en la zona, y está en la línea, y yo los saludo con muchísimo gusto. Doctor Ramón Ojeda Mestre, ¿cómo estás Ramón? Qué gusto Armando, muy buenas tardes, y muy buenas tardes al auditorio querido de Los Cabos. Oye, cuéntanos, ¿cómo van estas conferencias? Sin duda te has convertido en un promotor de este extraordinario museo, pues al aire libre, que son las pinturas rupestres que tenemos en los pocos lugares que tienen tantas en todo el país. Son las pinturas rupestres más importantes del continente americano, no solamente por su dimensión, que son en formato gran mural que se le dice, sino también por la cantidad de sitios pictográficos y petroglíficos que tiene Baja California Sur. En esta ocasión estuvimos presentando el libro del maestro Aníbal López Espinosa allá en Los Cabos. Tuvimos dos conferencias en San José del Cabo, en la Casa de la Cultura, en el Covach, una en el pabellón cultural de Cabo San Lucas y otra en la delegación de La Ribera. En las cuatro se presentó nuevamente este libro editado por los californianos de cultura y hubo varios comentaristas, el director del Covach, René Olmos, el maestro Eduardo Ruiz, estuvo también la maestra Gaby Amao, especialista en reproducción de pinturas rupestres, y tuvimos muchísimo, es un tema que le interesa mucho a la gente. Y este libro es importante, se llama Evocaciones del Olvido, este libro es importante por todas las pinturas rupestres que están nada más en el área de Los Cabos, no son las que están allá en San Francisco, en San Javier, en Cocondú, en La Paz, etc. No, estas son nada más de la región de Los Cabos. Tienen también una riqueza importante desde el punto de vista de la pintura rupestre con antigüedades entre 7 y 10 mil años. Esto es muy importante porque la antigüedad mayor en presencia estético-cultural la tenemos con las cabezas olmecas, que son de hace 5 mil años, y nuestras pinturas rupestres de Baja California Azul son anteriores. Eso es la importancia y por eso te agradezco muchísimo este espacio que me estás dando en tu importante y escuchado programa Armando Figaredo para decir estas cuestiones. Oye, cambiando de tema, doctor, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto que está haciéndose en Marnat y más después de Odil, en particular en nuestro destino turístico en cuanto a la basura se refiere? Seguimos todavía viendo por aquí escombros y seguimos teniendo problemas en los arroyos y hace falta todavía más, además de una campaña como esta, sino una concientización general de cómo estamos tratando nuestra propia basura. Es muy importante que me comentes esto. Acabamos de estar en Nagoya, Japón, participando en la reunión de educación para el desarrollo sostenible organizada por la UNESCO, y precisamente se subrayó ahí que la preocupación fundamental ahorita en el mundo desde el punto de vista de la educación ambiental es el problema de los residuos sólidos. En todo el planeta se están convirtiendo en un problema más grave incluso que la calidad del aire o la calidad del agua. Entonces, Los Cabos no es la excepción, Baja California Sur no es la excepción, La Zona de la Paz tampoco lo es. Entonces, creo que es muy importante lo que está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal para que conjuntamente con el gobierno del Estado, con los gobiernos municipales y sobre todo con la sociedad civil, con nosotros, con la gente común y corriente, que tratemos de disminuir la generación de residuos y desde luego, por ningún motivo, andar tirándola en la calle, en los arroyos, en las playas. Somos muy dados a tirar a veces hasta el pañal ahí en plena carretera y eso es muy delicado, muy grave para el medio ambiente, para el suelo y como en el caso de California Sur tenemos precipitaciones a veces muy, muy fuertes, como lo hemos visto. Entonces, todo lo que es basura se lo trae al arroyo y viene a depositarse precisamente en el mar cerca de las playas. Por eso es que uno ve de donde bajan los arroyos hasta el color cambia ahí del agua, del mar y es de una enorme importancia que nosotros ayudemos y qué bueno que tu programa se está preocupando por eso, Armando Figaredo, para que no generemos basura. El ideal sería basura cero, pero cuando menos que no la tiremos a donde no se debe, que la tratemos de separar, que ayudemos a los gobiernos a que dispongan bien, a que haya buenos sitios de disposición final, a que haya reuso, reciclamiento, reincorporación a la cadena productiva de los residuos. En fin, las cosas que todo el auditor ya lo sabe, pero que a veces se nos olvidan. Pues muchas gracias por tu comentario. Creo que es importante seguir insistiendo sobre este tema y que se abarca muchas cosas, no solamente la basura normal en las ciudades, en nuestro municipio, sino también en el mar. Mucha gente sale a pasear y también se le hace fácil aventar cualquier cosa al mar y lo hemos visto en diferentes museos, que es de vergüenza. No se diga lo que sucede con otros desperdicios, Ramón. Así es, pues muchísimas gracias y un abrazo a todos los cabeños. Que te vaya muy bien, Ramón, un abrazo. Doctor Ramón Ojeda Mestre, con este comentario.